Lo tenemos ahí, Alejandro, con Juan Manuel Tragani, abogado de Mariana Anís. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José, Denisse, equipo, ¿cómo están? Así es, está con poco tiempo, pero nos recibe para evacuar todas las dudas desde el punto de vista legal, en este caso de Claudio Polcanige, Mariana Anís. Y mi pregunta simplemente es si la exposición mediática ayer en el programa de Susana, sobre todo la violencia de género, hablando de ese tema, ¿existe una denuncia erradicada o sí se va a hacer algún tipo de denuncia en la justicia? A ver, buenas tardes a todos ahí en el piso. Hola, ¿qué tal? La realidad es esta, nosotros hace... No nos tomó por sorpresa lo que dijo Mariana ayer en el programa de Susana, porque era una información que nosotros veníamos barajando desde ya hace prácticamente 60 días, dos meses. Creo que tuve algún móvil con ustedes también conversando sobre esta cuestión, que yo les hice saber que había documentación que Mariana estaba colectando justamente en Málaga y en Marbella. Nosotros le dijimos a Mariana que vaya a estos organismos públicos a requerir la información, perdón, la documentación que avalaba los dichos de Mariana ayer en el programa de Susana. Esto es historias clínicas, acreditación de internaciones, y por supuesto que esas copias tienen que estar legalizadas y apostilladas con el convenio de la Haya para que tengan validez jurídica en nuestro país. Eso fue lo que hicimos. Todo eso lo hizo ya, doctor, o sea que faltaría presentarlo a la justicia para que se radique la denuncia. O ya está presentado. A ver, justamente, como sabíamos que los dichos generalmente de una víctima de violencia de género en nuestro país se cuestionan, si es verdad, no es verdad, pero siempre alguna responsabilidad de la víctima se la endilga, quisimos ser los más exactos posibles de ese lugar. Entonces la documentación avala los dichos de Mariana. Pero, perdón, perdón, doctor, el hecho de que Claudio Polcanige haya estado internado en una clínica por una supuesta rehabilitación de droga no lo convierte en un golpeador, me parece. ¿Qué tiene que ver la violencia de género con los papeles que mostró Mariana Anís con referencia a la internación? Absolutamente estoy de acuerdo con esa postura. Es decir, son dos cuestiones distintas. Una cosa es la violencia de género, que justamente Mariana explicó los sucesos por los cuales tuvo que transitar, y uno en particular y muy grave, que de hecho lo avaló con la historia clínica, y la segunda cuestión es, obviamente, la que vos estás esgrimiendo. Son cuestiones totalmente distintas. A veces una tiene directa relación con la otra y a veces no. Puntualmente con el tema de la violencia de género. ¿Hay radicada alguna denuncia formal? Porque la denuncia en el programa de Susana Jiménez no sirve para nada, salvo para ensuciarlo a Claudio Polcanige si es mentira, o poner foco en él si es mentira. Pero a nivel judicial, ¿hay alguna denuncia en Europa o acá de violencia de género ejercida por parte de Claudio Polcanige? Perdón, voy a hacer dos acotaciones con relación a esta pregunta. Mariana radicó dos denuncias, yo radiqué dos denuncias, una en el fuero criminal y correccional, y otra en el fuero federal, no por la violencia de género. ¿Por qué? Porque para radicar una violencia de género tiene que agudir la víctima personalmente, y Mariana llegó el día sábado en la Argentina. Hoy es el primer día hábil, y luego de lo que esgrimió en el programa de Susana Jiménez, yo estoy teniendo una reunión con Mariana ahora en exactamente 20 minutos, justamente para tratar esta acción puntualmente, y además una que tramitaríamos en forma paralela. Pero obviamente tengo que consensuarla con mi cliente previamente. O sea que es inminente la denuncia por el tema de violencia de género del pájaro por parte de Mariana. Es lo que correspondería, en realidad. Generalmente las denuncias por violencia de género se radican en la OVD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, y en líneas generales lo que ocurre es que un juez dicta una medida cautelar. Digo en líneas generales porque es el juez, junto con un asistente social, quien meritúa una medida cautelar, esto es una medida perimetral. En este caso, yo creo que Mariana, a partir de la manera que se mostró en el programa de Susana, está protegida. Yo no creo que corra riesgos hoy. Sin embargo, nosotros le vamos a aconsejar que radique la denuncia correspondiente porque es la que le da más sustento. Quiero aclarar una cuestión. Todos los hechos de violencia que denuncia Mariana ayer en el programa de Susana no son de hace 15 años. ¿De hace cuántos años? Uno es de hace pocos meses. Pero el de la pérdida del embarazo... Es de diciembre del año pasado. ...las imágenes, la foto del ojo golpeado y las muñecas y eso. Eso fue el del famoso episodio en el Faena. Es de diciembre del año pasado. Ah, el de diciembre del año pasado. El de la pérdida del embarazo, 12 años, ¿no? No, no fue en el Faena. Dijo ella que tendría un hijo de 12 años. Así es. O sea que ella, perdón, doctor, sufrió violencia de género supuestamente durante todo su matrimonio, digamos. Lleva años sufriendo episodios de violencia de género. Es lo que refiere Mariana. Y nosotros teníamos pleno conocimiento, de hecho, de... Y eso de que Charlotte está con el padre y Alex con la madre no es así. Y doctor... Charlotte tiene una extraordinaria relación con la mamá. De hecho, el día sábado estuvieron juntas cenando. Y hay un contexto por el cual Mariana recién lo hace público ahora. Ella no tenía ni la fortaleza anímica ni el apoyo suficiente como para hacerlo público. Recién ahora tuvo la valentía suficiente para poder decirlo. Porque convengamos que Claudio, que ella misma lo relató, hacía alusión a sus contactos y a su poder, justamente tratando de persuadir que Mariana no acudiera a la justicia para hacer esta denuncia. Eso es muy importante que ella se haya animado a contarlo. Y perdón. Pero también, ¿por qué, doctor? ¿Por qué elige contar todo lo otro? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué elige hablar de la relación de él? ¿Por qué elige hablar de las drogas? ¿Por qué elige...? ¿Por qué? Si eso no modifica nada su divorcio, digamos, en la división de bienes. ¿Por qué? ¿Para ensuciarlo? ¿Por el enojo? ¿Por qué? A ver, acá puede haber un poco de todo. Hay una realidad. No solamente hubo violencia física, psíquica, graves, sino además hay violencia económica. Ella hace tres décadas que está al lado de Claudio, cuidándolo a él y a sus hijos. De hecho, el nuevo Código Civil protege y tutela esta cuestión puntualmente. Dice expresamente que la mujer va a tener derecho una compensación económica cuando pueda demostrar que dedicó su vida a su familia. Y en este caso es totalmente aplicable ese extremo a esta situación. Sí, pero además ellos están casados legalmente. Mariana... ¿Qué tiene que demostrar? Ella ya no tiene que demostrar nada. Además tuvo con él por todos lados hace 30 años. No, porque puede ser que quiera hacer un juicio por compensación. ¿No? No, no. Es que puede ser parte de un reclamo. Hoy no lo es porque no se ha dado un divorcio vincular aún. Pero sí quiero dejar en claro que lo que venimos trabajando con el doctor Burlando hace dos semanas es que se ponga todo el patrimonio arriba de la mesa. Él realiza actividades empresariales hace muchos años de los cuyos contratos nunca estuvieron al alcance de Mariana. En los últimos tiempos Claudio cambió las claves de las cuentas que tienen en común. Hay una violencia económica. Y el patrimonio, ¿qué incluye supuestamente? Dinero que le corresponde a ambos. ¿El patrimonio, qué incluye? ¿Qué incluiría? El patrimonio... Hay contratos que prefiero preservarlos, justamente exponer esas cuestiones, porque solicitamos copias de los mismos. Y quizás hacerlos públicos implicaría algún tipo de ocultamiento de prueba, y es lo que quiero evitar. ¿Y propiedades? Lo que está claro ahí. No, no es seguro. Hay dos propiedades en Miami. ¿Hay cosas en negro? Hay una... Hay contratos que no están declarados, sí. Departamentos en Puerto Madero, ¿no? Hay cuatro propiedades en el Faenas, hay cuatro propiedades en el Faenas, de los cuales uno solo está a nombre de Mariana, y el resto, obviamente, es un bien de la sociedad conyugal, y los otros tres están a nombre de terceros. Doctor... Sí, bueno, puede ser sociedades también, de las cuales puede ser partícipe. Sí, sí, sin dudas. Cuando hablo de terceros, hablo de personas físicas y jurídicas, ¿no?